Si te viera a tu mami que hizo hasta el papel de padre, pero que tú eres un desmadre, que cuando tú pones el culo a aplaudir es pa' cagarse en tu madre. Te llevo el dinero en tu culo como si tú fueras mi cuero, pero no lo eres y los dos lo sabemos y esa es la diferencia de todos estos peliculeros. No me gastes todo y por más cero que gastes la cuenta no volví a cero. Tú tienes un marido, títeres, yo soy tu novio, el rapero. El 14 de febrero quiere un Ferrari, no quiere nada, Ferrero. Y desde que vende contenido no quiere saber del putero. Dios bendiga a todas las cuero, hasta las malas hay que tratarlas bien. Un hijo de puta pero brego al 100, yo sigo a gastar gasto más de 100. La baby no lo piensa pa' decir que es mía cada vez que preguntan de quién. Yo que a los míos todos los quiero bien, gasté 200 y le regalé 100. Yeah. Las placas son de su nombre, cabrón y culo y alguien. Yeah. Si te viera a tu mami que hizo hasta el papel de padre, pero que tú eres un desmadre. Que cuando tú pones el culo a aplaudir es pa' cagarse en tu madre. Te llevo el dinero en tu culo como si tú fueras mi cuero. Pero no lo eres y los dos lo sabemos y esa es la diferencia de todos estos peliculeros. No me gastes todo y por más cero que gastes la cuenta no volví a cero. Tú tienes un marido, títeres, yo soy tu novio, el rapero. El 14 de febrero, quiero un Ferrari, no quiere nada Ferrero. Y desde que vende contenido, no quiere saber del putero. Dios bendiga a todas las cuero, hasta las malas hay que tratarlas bien. Un hijo de puta pero brego al 100, yo sigo a gastar gasto más de 100. La baby no lo piensa pa' decir que es mía cada vez que preguntan de quién. Yo que a los míos todos los quiero bien, gasté 200 y le regalé 100. Sí. No me gasto más de 100. Yo soy el que todos los ritmos de esa zona, tratan de cachar mi flow. Resulta revolución, arreglado por tu labio. Aparejo el corona. Este cabrón no caliento a los míos, ya saben en dónde me puedo. El mismo caserío me bajo, le mando, no elco a rodeo. city, Eliza, muro, flow, copia, sin todo en mi creo. Siempre exclusivo con estas putas, no me enredo. en la nave volando bajito ninguno lo veo de que con cojones la misma persona yo soy el que todos los ritmos de esa zona tratan de cachar el flow pero es un revolucionario por todo el labio aparezco el corona no 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 Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las calqueas, azul y verde, color rojo Y un browncito color lila Para el tono diferente Todas las vacas son de 100, cabrón y uno de diez Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las calqueas, azul y verde, color rojo Y un browncito color lila Para el tono diferente Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar Todas las vacas son de 100, mande a costumizar El cantismo chino Cuando me lo escupe Me pone cochino Si chinga cabrón bebé, bebé te compro Valentino Me meto en el cuarto, me meto en la sala, sala En el espacio y en mi amigala Una pistola, le doy las balas Le gustan las joyas, diva las balas Baila como Taz Grande liga como los astros Tiene un culote como Dolly Castro Eso cabrón no hay break Y en barra por barra Fuerte y quente Venida pa' la pared De nuevo los duplique Y todas las pacas son de 100 Más de mil, no de 10 No me estoy de sueño Fuerte y quente Y jocate De nuevo los duplique No era como se parte un rime Cabrón El pasto exótico Me tiene chino No, no Un par de billetes El pantimo chino Cuando me lo escupe Me pone cochino Si chinga cabrón bebé, bebé te compro Valentino Me meto en el cuarto, me meto en la sala, sala En el espacio y en mi amigala Una pistola, le doy las balas Le gustan las joyas, diva las balas Baila como Taz Se pone atifaz Brande liga como los astros Tiene un culote como Dolly Castro Su cabrón no hay break En barra por barra Fuerte y quente